Música Pues no, no lo voy a celebrar, lo voy a celebrar este fin de... Yo lo celebro este fin de semana Mañana sí que celebraremos, iremos a un spa, haremos unas cositas Estamos en ello Llegamos el fin de semana No somos de celebrar San Valentín la verdad Lo vamos a celebrar mañana, sí, y bueno, habíamos pensado irnos a la playa Sí, iremos a comer a la playa, o a Salubreña, o a la cocha Sí, sí, ha caído regalos, claro, lo que pasa es que ya son muchos años y entonces pues preferimos experiencias Ahora mismo se lo he comprado, el regalillo, ya estuve ahí al lado No vamos a un restaurante ni nada así, solamente pasamos tiempo juntos, vamos al cine o algo así Yo si tuviera pareja, a mí me gustaría que me llevaran a un restaurante Viajes, viajes Un viaje Yo creo que ir por un chaguarma sería un buen panorama Pues disfrutar lo mejor los dos, con una comida, con un paseo, con unas vistas, no sé También Hombre, un poquito más detallistas las mujeres, ¿verdad? Las mujeres, por supuesto, yo creo que, o por la mano el mío mudejado Yo creo que las mujeres son más detallosas Yo creo que los hombres Bueno, creo que los dos Lo hombre, obviamente Yo creo que tradicionalmente los hombres, pero quizás las mujeres como que ahora tienen más detalles Creo que es una credencia falsa que regala más el hombre, pero no sé, yo creo los dos Yo creo que la mujer Por igual, no sé, yo creo que Sí, pero más detallista él que yo Para regalar unas flores y dar un abrazo y dar unos buenos pensamientos, pues esto lo puedes hacer cada día, no tienes que esperar hasta el San Valentín Gracias por ver el video